como va gente seguimos en una región de palma de mallorca que pase como va y como andeamos ponemos un poquito ahí algo para tomar tranquilo un copetín algo es un calor acá arrancó el verano acá cuando es así a mayor casa si track track se termina invierno verano pasamos pero si no hay no hay intermedio primavera otoño acá no se conoce es verano calor terrible hoy ya se pudiera la playa no se puede meter todavía porque la vida es tan bonita fresquita pero ya hay un cambio un cambio climático así que bueno arrancamos un poquito ahora ya viene la parte dura para ustedes de bien el fresquete para aquel lado vamos a hacer un poquito de publicidad el martes tenemos la despedida del mes jaivas con todos juntos analizando a mamá yuca así que los espero a todos 21 horas de chile 21 horas argentina 18 de méxico y 01 aquí en españa y acuérdense el directo de los viernes hay un clásico el viernes pasado no lo pudimos hacer problemas técnicos pero este viernes ya volvemos como siempre empezamos con 150 200 300 por el último terminamos siendo 450 se está armando una buenísima preparen sus pedidos como digo siempre vamos con otra canción entonces otro pedido a una de nuestras vías que ya son varias así que no la voy a repetir siempre en todos los vídeos pero que tengo acá un problema que esto es un tema sos como un productor dentro de de estar aquí hablando delante del micrófono porque tiene que poner la cámara a cambiar esto lo hacían 18 personas ante ahora uno tiene que ir analizando y por ahí cuando me ven un poquito que estoy en otro o haciendo alguna cosa que vamos que tiene con la parte técnica que no es mi fuerte y estoy ahí probando yo trabajaba en radio antes y estaba acostumbradísimo a que me hagan todo me dame aire vamos me decían del otro lado y yo buenísimo no pero bueno eso pero te estoy hablando qué sé yo hace 30 años atrás 20 no 30 no para qué van a decir cuánto yo tiene pero islander vamos entonces con los libertadores patricio mans patricio mans ya se hizo un clásico lo descubrí más o menos harán no muy bueno lo descubrí ustedes me lo hicieron descubrir hace más o menos no menos de un mes mes y medio no esta artista y es enorme enorme digamos la capacidad que tiene de canalizar lo que siente el pueblo porque es un tipo muy querido muy querido porque lo vi los mensajes que le ponían impresionante digamos la conectividad que tiene con el pueblo chileno es increíble como lo quieren y ha hecho letras míticas no hay canciones digamos increíble de patricio mans como me la piden un montón y bueno y lo que digo no hemos tardado bastante en traerlo ya el principio venía resonando el nombre de él pero ahora es una cosa increíble digamos después de descubrirlo la lírica que maneja ya todo el mundo le hace covers a ella sé que tiene un respeto le tienen los artistas porque saben saben que es un crack vamos entonces con esta canción los libertadores patricio mans y preparen algo en el bar que están un poco siempre ahí se están mirando no sé qué pasa pero ahora está funcionando mal y no hay que tener los cortes violín derecha guitarrita izquierda bien folclorito vamos vamos empañadista vamos 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 viento del chico un cultrún porque no es un bóbole bueno es más apagado ya lo voy escuchando y lo voy agarrando cuidado una buena bajada La mano armada Y Chile tiembla hoy Y Chile espera así Y Chile salta ya Qué buena que están Están haciendo un contrabajo Una guitarra haciendo el mismo Dibujo melódico Haciendo la misma melodía Se van siguiendo y queda hermoso Hasta ahora va la guitarra Haciendo la rítmica total Y la voz de él, lo dúctil Tremendo, tremendo cambio Bien rota Y pasó un poder impresionante Es un tipo que maneja Muy dúctil Y aparte la letra que maneja La lírica es increíble Y esa es la base de toda la canción Pero me gusta hasta ahora cómo la están llevando Fíjense cómo manejan los volúmenes Esta canción es muy de eso también La guitarra cómo maneja el ritmo Aparte de lo que es la rítmica El volumen que le imprime Y él con su voz acompaña O sea que está muy bueno Es como ir por mesetas esta canción Está muy lindo esta obra El cultrún ya le voy sacando el sonido Está buenísimo Bien seco Y olvinazo Del centro hacia la derecha Viento en la cumbre Manuel Rodríguez Soy Manuel Rodríguez Y Manuel Rodríguez ¡Ya! Qué hermoso eso cuando entra Como una lumbre Que el pueblo sigue igual Armado al brazo No es que le da el contrabajo a esta canción Pura cuerda Pura cuerda Fíjense las guitarras Las dos que van haciendo La rítmica Cómo te la van metiendo Te queda casi siempre La de la izquierda es presente Pero la de la derecha Te la desaparecen Y te la vuelven Esta es una canción Digamos de contrastes Es una canción De ir Con muy muy minimalista A nivel Digamos Instrumental Y luego te llenan Y así Y afuera Y así Y afuera Y así te va manejando Y él va manejando Lo va acompañando con su voz Fíjense cómo rompe Cuando hay muchísima instrumental Y cómo queda totalmente más intimista Cuando queda una sola guitarra O cuando es más cantautor Espectacular Es un artistazo este Increíble Un gran compositor Un gran digamos Porque maneja muy bien Lo que es Digamos lo que es la melodía La armonía Con la canción Y con la lírica Es un gran letrista Que lo acompaña muy bien Con cómo armar las canciones Entonces está completísimo Este tipo es un crack Aunque se dice Un crack De estos que yo le hablo De integral Que no tienen algún lugar Que vos decís Le falta tal cosa No, este hace todo Este hace una canción espectacular A nivel digamos Armónico Maneja muy bien Toda esa parte Más una lírica increíble Y es un buen cantante Ya está ¿Qué más querés? Armado el brazo La gente clara Hoy La gente limpia Así La gente firme Ya Ya como rompe Esta parte está buenísima Con trabajo Y la guitarrita ahí Después pónganme Si no es un charango El que va Digamos Armonizando Con el contrabajo Que hacen la misma melodía Esas entradas y salidas Son espectaculares En la canción Lo que le dan Los pechos alzaron Las manos al barro Y al fondo del pueblo Se multiplicaron Las dos guitarras Todo El finazo Al medio Hacia la derecha Un trun Dándole cada vez Con más fuerza Es lo que digo Volúmenes Y sacamos Volúmenes Y sacamos Bonito El trabajo suena Tiene un redondo Una empanadita ¿Qué tenés? ¿Empanada vegana? Dame el carne hermano Qué bar Qué bar Viento del tiempo Y auroras fielas Soy Y auroras fielas Sí Y auroras fielas Yo Yo creo que es un charango Es un charango El que va haciendo La armonización Con el contrabajo Es preciosa esa parte Es precioso Es arreglo Es hermoso Entra y sale Nada más Es un toquecito Lo han hecho siete veces En la canción Una canción de cuatro minutos Espectáculo Qué lírica que maneja este hombre Que digamos Cómo Cómo hace un compendio De lo que es Súper popular Esto es súper popular Con una lírica elevada Crack Yo creo que en esta canción No hubo otra cosa que cuerdas No he visto vientos Ni uno Todas cuerdas Y el cultrón A negración Y aunque no quieran Sí Y aunque no quieran Yo Y la rotura Es chido Esto me encanta En uno pasó Y el fuego El otro brillaba Y el fuego Llevaba Los pechos Alzaron Las manos Armaron Vengan las tías Vamos a todo Se multiplicó ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? No es Que bueno Qué bueno Cómo se basaron Totalmente En el volumen De los instrumentos Esa hermosa producción ¿No? Me encanta me encanta cuando van digamos porque aquí no hubo una gran cantidad de instrumental, todas cuerdas un contrabajo, ahí que entraba estaba casi siempre presente, muy de atrás y luego hacía ese arreglo con creo que era un un charango, haciendo el mismo dibujo melódico se seguían y salían un toquecito que quedaba hermoso la voz de Patricio es increíble, la rotura que te mete ahí tremendo poder, la lírica super, super, digamos, lo que digo yo esto es pueblo puro es lo que pasa con los cantautores representa muy bien y bueno, a mí me falta bastante en comprender lo que es, porque mezcla mucho, digamos, lo que es la parte rural habla mucho de, digamos, de esa parte, digamos, habla parte de la gente de campo, la gente, digamos tiene un trasfondo muy muy, digamos, que yo no alcanzo a, digamos, a a comprender exactamente digamos, no llego a lo que ustedes lo deben sentir, porque a veces veo cada cada mensaje que me dejan y es muy profundo esto, ¿no? pero son cosas que uno tiene que, digamos estas canciones tiene que vivir tiene que estar ahí tiene que sentir tiene que saber muchas cosas que se hablan por eso no me quiero meter mucho a la letra, porque es una cosa muy, muy profunda pero se ve el manejo lírico que tiene este hombre y lo popular que es ¿no? dentro de una lírica elevada lo sabe llevar a todo el pueblo porque este es un crack y a nivel compositivo ni hablar lo que digo como maneja muy bien el tema de de limpiar de instrumentos después se mete todo junto con esa voz rota te arregla muchísimo pura cuerdas en esta canción espectacular entonces Patricio Manz Los Libertadores hermosa canción y bueno ya es un Patricio ya es uno uno de nuestros fieles uno de los que más más tenemos en el canal últimamente y lo están pidiendo ustedes así que nada muchas gracias por traernos este pedazo de artista vamos a hacer un poquitito de publicidad con el Patreon de este lado ahí va a salir un cartelito de este lado y vayan y hay un tutorial ahí hagan como el amigo aquí en el Armstrong otro de nuestros son cosas que pasan gratis gente arriba y derechito